En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. También nosotros escuchamos a tantas personas que le dicen que están locos o que ya pareces padrecito o ya pareces monjita porque se la pasan todo el tiempo sirviendo en la parroquia. Y también vemos como a veces no hay tiempo para comer o más que nada de tanto trabajo, pues a veces o nos malpasamos en las comidas y pudieran pensar también que estamos locos. Pero servir al Señor es nuestra alegría, servir a Dios nos da el sentido por el cual estar aquí. Y hoy que escuchamos este Evangelio también nos damos cuenta que hay mucha necesidad y por eso también se exige o se exige a nosotros también mayor trabajo, mayor compromiso, mayor responsabilidad. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.